Subete al carro, llévalo verga, esto no es un juego, esto se respeta Que no le busquen si no me encuentro, somos la calle, res con la gangsta Se le apareció el chamuco, estos pinches locos, psychos para todos ustedes juntos Traemos un queso, vámonos recio, tú ponle precio, no un desprecio, lo dice arnecio Dígame como usted me pareció, armado hasta los besos, cargo con la bendición No hay quienes nos detengan, no, y si la flaca quiere, compa, pues déjala que tenga Aquí miedo no hay, si les trae siempre al mal, son todos perrados, constantes, siempre padele aquí No dejo que esto ni siquiera me apela a decirle, va, dale malandro y NR, meto ese quejo en la pide Y le pone fly, esto es lo que hay, si huele mijo para que retumbe la pide, bocina el estilo Bombay Ah caray, esto está que arde, compa, te aseguro que pondrás free fly Te pondrás free fly Pao, 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 tenga mucho cuidao, sácalo, fójalo, préndelo y no deje de fumar Pao, 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 tenga mucho cuidao, los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Pao, 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 tenga mucho cuidao, sácalo, fójalo, préndelo y no deje de fumar Pao, 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 tenga mucho cuidao, todos corren asustados pero nadie escapará Siempre escapo y no soy Houdini Dr. Drake to Dr. Simi Ya es tarde, haz mimis Voy a lo grande, tú a lo mini Hay alemán, siempre hablan lo mismo, no tienes casado y hasta ahora los cinco Siempre hablando de puta y perico, ya más empiezas que ya son las cinco Que te la sigues, venga conmigo, ya más bien loco, más bien un chingo, te quito la pena, estoy bingo Se me olvidó, estaba pingo, bien loco, ya lo distingo, que realmente está conmigo En estos reinos es chido, no fumamos más de un kilo, no corremos en el tiro Me forjó un callofiro, más gasler que del mío, a los haters del nido En mi ligano los miro, soy más caro que un zafiro Pao, 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 tenga mucho cuidao Sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pao, 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 tenga mucho cuidao Los demonios andan sueltos, nadie los puede pagar Pao, 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 tenga mucho cuidao Sácalo, fácalo, préndelo y no deje de fumar Pao, 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 tenga mucho cuidao Todos corren asustados pero nadie escapará Pao, 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 pao